Ernesto y Celestina La caída de Ernesto Ernesto, ¿cuándo es la boda de Jerónimo? Celestina, es mañana ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Puedo ponerme mi chaqueta de terciopelo rosa, Ernesto? Claro que sí Mañana saldremos muy temprano y tomaremos el tren Tú serás la pequeña dama de honor Y después dormiremos en un hotel Estoy bonita, Ernesto Muy bonita No me gusta mi gorrito Ernesto, ¿qué es una pequeña dama de honor? Ya lo verás mañana No me voy a poner esta bufanda Tienes razón, Ernesto Ernesto Vas muy deprisa Muy deprisa Ernesto Siento que me voy a caer Ernesto 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 ¡Oh, Ernesto! No es nada, Celestina. Es mi cabeza. Es la caída. ¡A tu nariz, Ernesto! ¡A tu nariz! Pero esto es muy grave, Ernesto. Estás lleno de sangre. No sé qué me ha pasado. ¡Oh, mi cabeza! Voy a la farmacia. Quédate. No te muevas. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Oh! ¿Puedo ayudarle, señor? No, no, no. La pequeña vendrá enseguida. Tenga, tenga este pañuelo. ¡Qué niño más descarado! ¡Estos niños! ¡Dectacolarse! Señor, quiero el líquido rojo. ¿Qué? ¡Lo rojo! ¿Mercurio cromo? Rápido. Es para Ernesto, que está sangrando. Él se ha caído sobre su cabeza. Tiene un buen golpe. Él sangra mucho. Aquí. ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Ay! ¡Pobrecito! Todavía está sentado en el suelo. ¡Ay! Te has dado un buen golpe, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿No voy a parecer un poco ridículo? Aprieta bien, Celestina. Aprieta. ¡Ah! No mires a la gente. Cierra los ojos, Ernesto. Yo te guío. ¿A dónde vamos? Nos sentaremos en un banco. ¿Te encuentras mal, Ernesto? No. Has perdido tu sombrero, tu paraguas y todas nuestras flores. Es por culpa del viento. No es nada. No estés triste. Vamos. Vamos, Ernesto. ¿Es por tu golpe? ¡Ay, Ernesto, háblame! Di cualquier cosa. Déjame. Estoy muy decepcionado. ¿Eh? Ernesto, mírame. Bueno, es así, Ernesto. No es tan grave. Podrías haberte muerto, ya sabes. Yo estaba muy asustada. Creía que te morías. ¿Ernesto? Yo quería ir a la boda de mi amigo Jerónimo. Eso es todo. Eso no es tan terrible. Nosotros vamos a jugar. ¿Jugar? Fingiremos que nos vamos de viaje. De acuerdo, Celestina. Venga. Vamos. Vamos a comprar una botella, flores y un pastel. ¡Vamos de viaje, Ernesto! Sí, señor. Vamos a una boda. Quítame todo esto de la cabeza, Celestina. Rápido. Estaré mucho mejor. Voy. Te llevo el pastel. ¡Ay, pobre Ernesto! ¡Ea! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Cuántos nudos! ¡Ya no sangras! Ahora voy a ordenar todo esto. Y vamos a bailar. No te canses, Ernesto. Descansa. Soy yo quien hace todo. ¿No estás curado? Mirad, niños. Hay una fiesta en casa de Ernesto y Celestina. Seguramente nos invitarán como el otro día. ¡Oh, no! No, Ernesto. Arturo sigue ahí con sus hijos. No les digas hoy que entren. Cierra las cortinas, Celestina. Esta noche no entra nadie. ¡Qué cansado estoy! Y ya no puedo más. Estoy muy mayor. Esta vez, Celestina, eres tú quien salvó la situación. Sí, Ernesto. Pero eres tú quien me enseñó a reaccionar cuando estás enojada y malhumorada. Y entonces los dos ratoncitos, cogiéndose de la mano, se adentraron en el parque. Y, colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me escuchas, Celestina? ¿Estás dormida? No, Ernesto. Te escucho. Ernesto, si Bolero se casa, yo seré la pequeña dama de honor. Seguro, Celestina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!